Es muy lamentable los hechos ocurridos, estamos consternados, estamos muy tristes y necesitamos concretar la petición muy firme hacia nuestras autoridades y exigir el esclarecimiento de los hechos. Es importantísimo en nuestra comunidad serayense pasar al esclarecimiento, a determinar en la medida de lo posible la justicia ante estos hechos lamentables y que se pueda esclarecer a la brevedad quiénes son los culpables. Hacemos un llamado a toda la comunidad de nuestra universidad, a la comunidad serayense, a seguir construyendo una nueva sociedad, a construir la justicia social desde la paz. La paz es el camino, no el destino.